¡Ai te va Corico! Pobrecita la maestra Le van a hacer los mandados Es un infiermito andando Todo el día hace travesuras No se queda un rato quieto Con verlo provoca grunas Y aunque no sale de casa A contar hay aberturas Quebran tiri y desparpacan Todo lo que va encontrando Lo que no aplasta se come basura Chirres pegados parece una aspiradora No deja nada tirado Dale a mi copito al frenito Y nos fuimos hasta el tamarindo Compa Javier Y así suena calibre 50 pariente De muy pocas palabras Todavía no sabe hablar Arregla todo el caliente No entiende que es alegar El nomás se echa a mordidas Pobre el que lo haga enojar Rompe todo y tira todo Y hacia líquidos o polvos Con un tenedor va y pica los enchufes Y así lo soy yo Y si se encuentre un plumón Esto si es la petición Agugubaba y adiós Se despide el infiernito Tráiganle un guerber de frutas Y un vivi bien heladito Chaca, 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 chaca A que acabe el corridito Chaca, 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 chaca Gracias por ver el video.